hola mi nombre es alejandro martínez curi y les doy la bienvenida a otro unboxing con martín el día de hoy vamos a hablar del nuevo polar grid x este es el reloj multi deporte de polar que nos presenta y es el nuevo vamos a descubrir qué es lo que viene en el empaque viene justamente el monitor ahorita lo vamos a presentar y adicional también en la caja viene su cable para carga vamos a hablar de las características físicas del reloj tiene una correa de 20 milímetros la cual se va a ajustar perfectamente a tu muñeca y te va a permitir una precisión esto es importante para poder obtener los mejores resultados con la tecnología de polar para la medición de frecuencia cardíaca tiene una tecnología polar precision prime que te va a permitir monitorear tu frecuencia cardíaca de manera exacta ya que se ajusta de manera correcta a la muñeca y te va a permitir llevar tus entrenos tanto en frecuencia cardíaca como en zona de entrenamiento tiene una pantalla de 47 milímetros por 13 milímetros de grosor esta pantalla es táctil y tiene una resolución de 240 píxeles tiene tecnología integrada también para protección del reloj con un gorilla grass que te va a permitir llevar este reloj a deportes extremos para que tú puedas utilizarlo también tiene en sus botones pequeñas rugosidades que te van a permitir utilizarlo en climas húmedos que no tengas mucho agarre te permitirá tener el conocimiento del clima para saber el pronóstico esta pantalla táctil también puede ser bloqueada para que no interfiera ninguno de tus entrenamientos con este botón se bloquea la pantalla y también podemos desbloquearlo tiene funciones inteligentes como hill splitter que te permitirá saber el ascenso y descenso que has tenido en tus rutas esto con la tecnología incorporada de gps que esto te va a permitir saber a qué velocidad vas qué distancia recorres a qué ritmo estás entrenando y también te permitirá tener las rutas cargadas cuenta con más de 130 perfiles deportivos para que tú puedas utilizarlo en cualquier disciplina y le pueda sacar el mayor provecho al reloj hablando en cuestión de batería tiene hasta 40 horas de batería en modo entrenamiento esto hablando que tenga los los sensores de frecuencia cardíaca activos y en modo reloj tiene hasta siete días de duración de batería puedes configurar este reloj con todas tus métricas personales tanto peso talla edad lo cual también te dará entrenamientos inteligentes de acuerdo a tu condición física al nivel de entrenamiento que tengas todos los días y te estará monitoreando justamente la fase del sueño que tanto duermes y qué tan profundo lo haces tiene también una aplicación que se llama nightly recharge que te va a permitir saber qué tanto descansaste de tus entrenamientos y te va a brindar las estadísticas en cuanto a tu performance adicional a esto tiene una aplicación fuel wise que te va a indicar tus niveles de hidratación cuando y cómo debes de hacerlo durante tus entrenamientos y adicional a esto tiene una nueva aplicación que se llama fit spark que te va a permitir tener planes de entrenamiento personalizados por si no sabes cuál seguir te los va a sugerir y puedas iniciar con tus entrenamientos hablando de este monitor ya que es un monitor multi deporte tanto puedes utilizarlo como para correr también puedes utilizarlo para nadar por ejemplo en cuestiones de natación la característica principal es que tiene una resistencia al agua de hasta 100 metros y también te va a medir qué tipo de brazada está realizando cuántas brazadas realizas en tu entrenamiento distancia de entrenamiento en cuestión de natación y también la velocidad que estás llevando entonces ya lo sabes si tú estás buscando un reloj que puedas utilizarlo en multidisciplinas ya sea en running natación o cualquier deporte puedes acercarte a cualquiera de nuestras tiendas martí para poder revisar el producto o también en línea en martí punto mx mi nombre es alejandro martínez curi y nos vemos en el siguiente muxo